Hola, yo soy Jacob, aquí en Madrid, España, y yo estoy enseñando evangelismo de forma creativa y eficaz. Ahora, cada creyente tenemos el deseo de evangelizar, pero muchas veces no sabemos ni siquiera qué es el mensaje. Pues hoy te voy a explicar el mensaje del Evangelio en tres minutos. Este es el mensaje del Evangelio, las cuatro columnas. Nosotros tenemos un problema. El problema es que Dios tiene una ley santa y no la hemos obedecido. El joven rico decía a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y Jesús decía, obedece los mandamientos. Cuando miramos los diez mandamientos como un espejo a nuestra alma, vemos que hemos mentido, hemos robado, hemos cometido actos impuros, no hemos guardado el día de descanso. Y eso significa que somos pecadores, culpables delante de Dios, muertos en nuestros pecados, sucios delante de Dios, esclavos al pecado y al diablo, enemigos de Dios, y la ira de Dios está sobre nosotros. O sea que tenemos un problema. ¿Qué consecuencias hay a nuestro problema? Pues hay una eternidad, porque está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y la muerte, después de la muerte, el día de juicio. Donde seremos juzgados por todas las cosas que hemos hecho, cosas buenas y cosas malas. Y en este día habrá un cielo y habrá un infierno. ¿Dónde iremos si somos culpables y pecadores delante de Dios? Necesitamos urgentemente una solución. Y la solución es que Cristo Jesús vino, Dios hecho hombre, y Él en la cruz se vistió, se cargó sobre sí mismo nuestro pecado, nuestra culpa, la muerte, la suciedad, la esclavitud, la enemistad y la ira de Dios sobre Él, para que tú y yo no tuviésemos que pagar la multa de nuestro pecado. Él lo pagó por nosotros. Y cuando Él resucitó de la muerte, nos demostró que tiene poder para poder cambiar nuestra consecuencia y solucionar nuestro problema. Entonces, Cristo Jesús, cuando resucitó, nos ofrece ya al pecador que puede ser perdonado, que puede ser declarado inocente, que puede recibir vida y vida en abundancia, que puede ser limpio, libre de su pecado, libre del diablo y amigo de Dios. Y sobre todo, pues en vez de recibir la ira de Dios, el amor de Dios. Esto es buenísima noticia. Podemos pasar de este lado a este lado. Esto se llama la conversión y es por gracia. Y Cristo nos ha mandado a arrepentirnos y poner nuestra fe en Él. Cuando damos la espalda a nuestro pecado y cortamos con nuestro pecado y depositamos nuestra fe en Él y nos rendimos a la voluntad de Dios, Él está dispuesto a cambiar toda la mala noticia por la buena, de pasar de un lado a la cruz, al otro lado de la cruz. Pregunta del millón. ¿De qué lado de la cruz estás? Pregunta del millón.